Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La famosa actriz Ozge Gurel es muy mencionada en el mundo de las revistas por sus éxitosos proyectos y su feliz matrimonio de los últimos años. Mientras Gurel ya llamaba la atención por su feliz matrimonio con Serken Ayolu y el auge de su carrera, las noticias sobre su familia caían como una bomba en la agenda. La madre de Ozge Gurel hizo declaraciones sobre su hija y su nieta. Especialmente la preocupación por la salud de su nieta tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La madre de Ozge Gurel dio notables informaciones sobre la vida privada de su hija con declaraciones en un programa de revista. Especialmente las declaraciones llenas de preocupación por la salud de su nieta tuvieron una amplia repercusión en el mundo de las revistas. La madre de Gurel dijo, estoy muy preocupada por la salud de mi nieta. El ritmo de trabajo de Ozge y Serken es muy intenso. Están constantemente en platós y proyectos. Esto hace que no cuiden lo suficiente de sus bebés, afirmó. Con estas declaraciones, los fans de Ozge Gurel y los seguidores de la revista se quedaron de piedra. Afirmando que la madre actriz no veía suficiente atención en su nieta, dijo, un bebé debe crecer con atención y amor. Ozge es una madre muy trabajadora, pero a veces se centra en muchos extras. Esto puede hacer que ignore las necesidades de su nieto, dijo. Tras estas declaraciones de su madre, las miradas se volvieron hacia la pareja formada por Ozge Gurel y Serken Ayolu. Los dos no han hecho declaraciones hasta el momento y no han compartido ninguna publicación en sus cuentas de las redes sociales. Sin embargo, según informaciones de círculos cercanos, se dice que a la pareja le molesta bastante que se utilice esto. Uno de los allegados a la pareja ha declarado, Ozge y Serken están muy interesados en sus bebés y hacen todo lo posible por criarlos de la mejor manera. Estas declaraciones se muestran mientras están viviendo un asunto doméstico en la revista, y ambos se sienten muy incómodos en este lugar. Tras las declaraciones de la madre de Ozge Gurel, surgieron diversas especulaciones sobre la salud de los bebés de la famosa pareja. Sin embargo, según informaciones del círculo cercano a la pareja, sus bebés están completamente sanos y no hay ningún problema. Se afirma que la apretada agenda laboral de Ozge causa dificultades en los cambios familiares de vez en cuando, pero la pareja siempre lleva una vida regular. También se afirma que las preocupaciones de la madre de Gurel son solo preocupaciones naturales como madre y abuela, pero no basadas en los motivos de una persona. Se sabe que la pareja Ozge Gurel y Serken Ayolu cuidan al máximo la salud y la felicidad del transporte. Las palabras de la madre de Ozge Gurel se convirtieron en agenda en las redes sociales. Estas declaraciones de la madre de Gurel tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Especialmente los partidarios de Ozge Gurel reaccionaron a estas palabras de la madre de Gurel. Muchos usuarios en las redes sociales hicieron comentarios como, Ozge es una gran madre, las declaraciones de su madre son innecesarias, y no se debería hablar de política interior en la revista. Serken Ayolu ha comenzado recientemente un nuevo proyecto de serie, lo que limita la continuidad del dúo juntos. Sin embargo, la pareja intenta pasar tiempo con sus familias reuniéndose en cuanto tiene ocasión. En las declaraciones realizadas por la madre de Ozge Gurel, se afirmaba que la pareja tenía dificultades para pasar este tiempo juntos. La región cercana a Ozge Gurel y Serken Ayolu afirma que la pareja ha conseguido cambiar a un ritmo más tranquilo en el futuro. Se rumorea especialmente que el proceso de crecimiento de los bebés quiere que pasen más tiempo y que, por lo tanto, pueden reducir su distribución del trabajo durante un tiempo. Sin embargo, se sabe que ambos continúan actualmente con sus entrenamientos a pleno rendimiento. Tras estas declaraciones de la madre de Ozge Gurel, los seguidores de la pareja inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja. Comentarios como, Ozge y Serken, sois unos padres maravillosos, ya han declarado que han hecho todo lo posible por la salud y la felicidad de vuestro bebé, fueron compartidos por los seguidores de la pareja. Según la información de su círculo, aunque a veces hay diferencias de opinión entre Ozge Gurel y su madre sobre este tema, el fuerte vínculo que las une ayuda a superar estos problemas. Aunque la madre de Ozge expresó su preocupación por su nieta, también manifestó su orgullo por la exitosa carrera de su hija. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.